San Judas Tadeo es el santo patrono de las causas perdidas, cuya devoción y fe es celebrada todos los 28 de octubre de cada año en todo México. Para mí San Judas es un apóstol muy importante, aparte de que es el primo de Jesucristo, pues la gente tiene mucha devoción por él, por todos sus favores que él ha hecho y que sigue haciendo, y sobre todo sus milagros. Por ello, la parroquia San Judas Tadeo, ubicada en Avenida Puebla y Calle 18, ofrecerá misa en su honor hoy jueves y mañana viernes 28 de octubre. Estamos invitándolos a toda la comunidad, y sobre todo los que son creyentes en San Judas, que vengan y nos acompañen y nos apoyen, porque esta cermesa hace con mucho cariño para San Judas, y todo lo que se recaude es para beneficio del templo. Este día inició con una kermés y música en vivo, donde los fondos obtenidos serán para beneficio del templo, y se ofrecerá una misa para los fieles difuntos a las 7, 8 y 11 de la noche. Por otra parte, el día viernes 28, las misas serán a las 8 de la mañana, 12 y 6 de la tarde. Midori Becerra, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!